La música no solamente tiene que ser o para bailar o para ponerte muy contento. Hemos tocado desde, por ejemplo, galerías de arte hasta pues raves. Estamos mostrando el hoy y el ahora del ser mexicano. Eso también va en la descripción de nosotros como Proyecto Coat. Proyecto Coat Proyecto Coat Proyecto Coat Proyecto Coat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 tenemos ensayo, ¡Sotês! gracias. En las etapas, especialmente en estas etapas, de mayor gestión, reminza. que son décadas. ? La audética es la vida para unossexual. con vez, atención. La audiencia son las primeras. La audiencia y la audiencia. que se llama Andante, tenemos grabado el camino a Jalcomulco. La música de esta es muy dinámica, por lo cual es necesario esa velocidad que agarró el carro, esa visión de los matorrales, la carretera, el camión que venía en contra de nosotros, todo ese tipo de cosas son muy características de ese visual. En el caso de arena, es una playita que originalmente era Villarrica, con todos los puestecitos, la gente, la familia, los borrachines que andaban ahí con su chico, todo ese tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Próximamente en TV Más. Hola, ¿qué tal amigos? Están ustedes viendo TV Más. Y yo soy Belafonte Internacional. No le cambien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La idea es continuar con el proyecto en la medida que se pueda. Lo que hemos construido a lo largo de ahora tres años es también mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho aprendizaje. ¿Qué tenemos a futuro? No lo sabemos. Hay muchas actividades, presentaciones, hay muchas cosas que están pasando alrededor de nuestro país, de nuestro mismo estado. Lo cual eso siempre nos ha impactado como proyecto COAT. Y esos tres años han sido una completa aventura. Hemos tocado en muchos lugares diferentes. Creo que este proyecto tiene para dar mucho más. Vamos a conquistar nuevos horizontes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en Facebook como proyecto COAT. Y ahí mismo nos remite a la nube, donde tenemos la música, que es el SoundCloud, que también nos pueden encontrar como proyecto COAT. Muchísimas gracias a RTV, ustedes grandes amigos, por habernos abierto estas puertas, apoyarnos y hasta aguantarnos, porque también está medio loco este tipo de trabajo. Yo soy Juan Jesús López y estoy tocando los sintetizadores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.